Y ni para bien, ni para mal, verdad de Dios En ti me acuerdo Cuando desato el nudo de una relación Asunto muerto Y si te han contado que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad En tonterías Y ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Y perdón por qué Y la vida es la que cobre en estos casos Si tú me estás llorando Es tu pecado Que solamente Dios Podrá juzgarlo Y ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Y perdón por qué La vida es la que cobre en estos casos Si tú me has traicionado Es tu pecado Que solamente Dios Podrá juzgarlo Música 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 Música